¿A quién? ¿A quién? ¡Marcelo! ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo! ¡Se los canté! ¡Se los canté! ¡Bien, Rodrigo! ¡El pelado! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Si revisan los videos de hace muchísimo, no sé, el de Madrid cuando perdimos les dije, Rodrigo la va a romper ¡Ahí está! Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video de Reaccionando con un hincha hemos por fin estado en mi bueno, finalmente hemos regresado a esto, llevo tiempo sin hacer una reacción ya que he estado súper ocupado con mis trabajos ustedes saben, como todos, tenemos que hacer dinero de alguna u otra manera y pues nada feliz, hoy vamos a ver Madrid-Leganés esto se está poniendo bueno vamos a ver qué tal nos va no tenemos Vinicius no tenemos James no tenemos Bale ¿Quién sabe qué es lo que está sucediendo? está fuerte está fuerte el ambiente ustedes que dicen si dan que la relación está jodida todo está jodido esperemos que ganemos porque si no vamos a estar jodidos todos hay un minuto de silencio en el partido no sé qué es lo que está sucediendo porque no estoy prestando atención pero bienvenidos, bienvenidos muchas gracias no se olviden de suscribirse comentar like todo lo demás y se vienen más videos voy a empezar a hacer un poquitico más de todo en el canal así que si les gusta bien y si no pues también miren a Nali aquí Rodrigo cual me parece increíble que Rodrigo esté titular me parece que el pelado es el que la va a romper pronto esperemos que haga su bolsito se lo merece Rodrigo una buena promesa Benzema Karim Karim y Hazard que Hazard no sé y esta vaina va a comenzar ayer el Madrid el Madrid ayer Barcelona ganó 5-1 un golazo de Messi esperemos que hoy el Hazard se haga un golazo o Rodrigo se haga un golazo me acabo de enterar de esto que el que estoy dejando titulares del Leganés fuerte ¿a quién? ¿a quién? Marcelo ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo! se los canté se los canté bien Rodrigo el pelado se los dije se los dije si revisan los videos de hace muchísimo no sé el de Madrid cuando perdimos les dije Rodrigo la va a romper ahí está bien Benzema bien Benzema que bien Rodrigo bien por Rodrigo me alegra esto se ve bueno esto se ve bueno vamos vence Karim Karim ¡Gol! así es que es este es el Madrid queremos ver goles reacción concentrados más bien ¡Tony! ¡Tony! ¡Cross! ¡Qué bueno esto! ¡Qué buen gol! Karim ya dos asistencias ahí sencillito y ahí Kross que le pegó sin querer pero le entró bien el Madrid está jugando muy bien está controlando así es que es ahora más goles más goles 10 15 pero ahora que no sé que no se confundan ¿no? ¡Uy! bien Benzema ¿por qué no? ¡Pégale! ¡Sí! ¡Ay! le dio muy si le hubiera pegado así iba para adentro ¡Ah! ¡Aza! le hubieras pegado este ha sido el gol más bonito no pasó nada ¡No pasó nada! aquí está haciendo un frío el más triple y jue Jamesito no está jugando porque está en Colombia casi se hace otro golazo Kroos ¡Uy! cerquita la tocó el arquero ¡Uy! bien se ve que hay trabajo se ve que Zidane por fin está trabajando esta vaina ya era hora ¡Vence! que te haces un golazo Karim que se hace un golazo ¡Qué bien! estamos jugando ¡Ay! cerquita ¡Oh! está solo ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Bien Hazard! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien Hazard! ¡Vamos Ramos! ¡Oh! se lo comió Ramos ¡Ah! Ramos ¡Papá! Bar se va a repetir se va a repetir ¡Oh! se adelantó no se puede adelantar suante puede tener un pie en la si tiene un pie en la línea es válido pero se adelantó así que se repite ¡Bien! bien Ramos segunda oportunidad dele con toda a la panenca tiene que tener un pie sobre la línea si no se vuelve a arrepentir hasta que sea gol ¡Vamos Ramos! ¡Gol! ¡Cántalo! 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 3-0 esto está increíble está buenísimo ¡Qué buen partido! si esto va para golear eso espero mínimo ¡Qué buena tapada de corto por fin! se ve que le pusieron las bolas le pusieron esas huevas por fin ¡se lo comió! ¡ay! Valverde solito ¡ay! le pegó muy duro se da el cuarto que el partido estaba más calmadito y de todo pregunta ¿cuál creen que debería comprarme? ¿el pez o el fifa? estoy en la duda cuando era pequeño en la play 2 solamente me gusta ahogar el pez pero después del del 2013 creo que fue el pez 2013 dije no esto está está poniendo feo y el fifa evolucionó me gustó más desde ahí empecé a comprar el fifa pero ahora no sé tengo la duda me dicen que el pez está bueno otra vez ¿qué piensan ustedes? ¿cuál? ¿cuál es la mejor opción? escríbanme escríbanme en los comentarios a ver si empezamos a hacer un poquitico más de videos también del fifa y todo el pez el partido se ha calmado un poquitico ya se ve que está como más están calmando las energías ya llevamos 30 minutos 36 minutos así que pues normal normal pero pues queremos más goles o sea ya es la hora de afirmar que el Madrid ha vuelto historia que te hiciste historia por hacer bueno este primer tiempo se va a acabar el Madrid lo ha hecho increíble he jugado con determinación con equilibrio se ve que trabajaron se ve que la tienen pensada se ve que lo han hecho muy bien Rodrigo me alegra mucho vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo déjenme en sus comentarios a ver qué piensan que puede suceder en el segundo tiempo y cómo creen que les está yendo en el partido nos vemos en un segundo bueno y el segundo tiempo acaba de comenzar está haciendo frío el hijo Marcelo le pegó bien con la mocha bueno el partido se puso como aburridor en el segundo tiempo no sé le falta un poquitico de emoción boludo bueno este segundo tiempo el Leganés está mejor parado así que el Madrid no está controlando al Smash pero 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 bien bien pues el primer tiempo fue muy bueno hemos tenido unas cuantas oportunidades en este segundo pero nada como el primero estoy estabostezando ya porque me tienen con sueño Luka Luka Modric se ve que se viene también debería venirse Jovic se lo acabó de comer Benzema en el palo en el palo qué buena jugada de Hazard Benzema falta tu gol ay qué cerquita qué cerquita uy se equivocaron Benzema Benzema penalti penalti qué bien Marcelo Marcelo Karim Karim haz tu golcito vamos Karim gol 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 de Karim 4 4 4 papá Benzema Benzema creo que es time for Jovic Jovic bien Benzema bien Benzema papá entonces Jovic bueno Jovic es hora de tu gol no puedo creer lo que acabó de suceder la tuvo solo se la pasó y no hizo el gol solo solo como solo solo se comió el gol no Hazard se está haciendo un partidazo a pesar de que se acabó de a pesar de que acabó de dar el gol y no lo hicieron pero bien se ve que está por fin regresando a ese nivel que queremos ese nivel que lo necesitamos pero todavía pienso que nos hace falta un goleador como dicen los comentaristas en este partido tienen un poco la razón Hazard no es un goleador de de que te va a hacer 50 goles pues unos cuantos pero pero no es pero bien 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 Hazard así es todas así bueno solo falta el gol de Jovic vamos papá gol uff bien bien corto nada 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 creo que este es un momento para decirles que vamos 4-0 y no se olviden suscribirse cada gol una suscripción un like ayuda muchísimo no se olviden like suscribirse gol Jovic por fin Jovic papá gol de Jovic gol de Jovic gol de Jovic gol de Jovic por fin no este gol se merece suscribirse son 5 suscritos ya denle like suscríbanse Jovic papá por fin ah casi que no Jovic esto hubiera sido una goleada de unos 7 sencillito por todos que nos hemos comido pero bueno esto lo que sirve es para uy aquí fue sirve para tener un buen una buena mentalidad para los siguientes partidos porque como todos sabemos de Leganés creo que está último en la tabla así que tampoco es pues que nos subamos los sumos que ahora somos los mejores pero esto va a ayudar a que cuando nos toque enfrentarnos contra equipos nos lo acabamos de comer vamos Cisco nos comimos esto bueno le quedan ya 10 segundos esto se acabó y para qué les pido más muchas gracias por ver estas reacciones espero les haya gustado no se olviden de suscribirse déjenme sus comentarios que es lo que piensan que creen que esto es una buena opción creen que no por fin Jovic hizo su golcito así que nos vemos en el siguiente video muchas gracias por verme si quieren ver más reacciones una va a estar aquí aquí suscríbanse reacciones aquí suscríbanse en aquí están aquí o aquí o aquí en uno de esos lugares así que háganlo ya nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias chau 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 Gracias.